Tenia... No se chvio esas madres wey Es que se la maman mientras ve Golden Choice o que verga Mamo wey Yo creo wey O tiene un pies como modem Hasta aquí esa madres wey Esta bien curada esa madres wey La morra esta toda emputada acá no wey Que pedo que Era el vecinito que la cagó Si se le jugó Si la termina que pero oye el morrillo que Y luego la cagó el vecinito que Habla de... Y el mar Vaya el mar que digo Vaya el mar que digo Vaya el mar El mar acá todo bien Vaya el mar Jalo Jalo que Ya se tiraste ya Torra humada Fierro 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 Si no jalo Perdón 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 Si hay uno pero Si hay uno pero Es un buggy Es un buggy Aquí hay un carro rápido abajo wey Aquí hay un carro rápido simón Carro rápido a subir el simón Vamos por estos vatos Ocho de todos Si hay uno Ya está Si hay un carro Como el carro y los La agarrada original El nero ¿Dónde está el nero? Siueve a ver a dónde estoy wey Aquí wey bajo ustedes Cachame el aire, aquí está un otro Cachame el aire Ay, oleo, verga Cachame el aire Aaaaaah, oleo Cachame el aire 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 Cachame el aire